¡Soy el mapa, soy el mapa! Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Yo los puedo ayudar a los sitios encontrar Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa